¡Puede esta con esto mire! ¡Ay! ¡Aca! ¡Ay! ¡Que ganas maldita! ¡Aca! ¡Aca! Una pregunta, ¿Cómo puedo, quiero hacer esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Niche! ¡Niche! Dile que la toquen, dile que la toquen, está viva, pero dile que la toquen. De Guatemala a mí, de hombia. Así se hace, hace pan de compras. El rey Salmín también. Sí. Lo que pasa es que yo quiero ser el rey Salmín y esto, miren. No, hombre, no, estoy esperando que pueda hacer eso. Agarro el machete y le corto la cabeza. Una vez más. Lo que pasa es que yo quiero ser el rey Salmín. No, es de mentira. Pero se menina, se menina de verdad, toquela. No le hace nada, hombre, no hace nada. No le hace nada. No es de mentira. No le hace nada. No le hace nada. No le hace nada. Sabes que yo quiero ser el rey Salmín. Este es un pozo de agua Desde Chachahuate Esperemos que les haya gustado esta divertida broma Usted denle like, comparta Para ver otras divertidas bromas